Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo dibujar firmas en Word o PowerPoint y agregar animaciones divertidas. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Una firma es una representación descrita a mano del nombre y apellido o título de una persona, que se emplea generalmente en documentos como un sello de autoría e identidad de una persona. Es un elemento esencial a la hora de aprobar de manera legal todo tipo de solicitudes oficiales o de importancia. No obstante, la tarea de firmar una gran cantidad de documentos y además cada hoja de forma individual puede resultar un trabajo engorroso, por lo que optar por las firmas digitales es una opción muy efectiva. Y por fortuna, plataformas como Word y PowerPoint han integrado esta función entre las diversas herramientas que proporcionan en sus últimas versiones como Microsoft Office 365, Microsoft Office 2019 y las versiones que le preceden. En caso de que cuentes con alguna de estas versiones, tendrás que seguir una serie de pasos que te mostraré a continuación para poder ingresar a la función de dibujar, tanto en Word como en PowerPoint. El primer paso será ingresar a un documento en alguno de estos programas como de costumbre. Una vez estando allí, te ubicarás en la barra de herramientas de la parte superior y vas a hacer clic derecho en cualquier espacio vacío de la barra, para luego presionar en la opción personalizar la cinta de opciones. Acá verás una ventana con una serie de casillas que conforman la barra de herramientas y entre ellas deberá aparecer una llamada dibujar, la cual necesitas activar. En mi caso, como cuenta con una versión más antigua del paquete Office, no aparece tal opción. Pero en caso de que tú cuentes con una versión más actualizada, al activar esta casilla y agregarla, se te mostrará una nueva pestaña en la barra de herramientas, lo cual estará destinado para dibujar. Allí verás distintas opciones para que puedas dibujar con lápiz, bolígrafo, marcador e incluso incluye una opción de resaltador. En caso de que cuentes con otra versión, en la cual no tienes esta sección de dibujar, no te preocupes, pues será necesario utilizar otro método. Para ello, será necesario que tengas conectado a tu ordenador un panel de entrada táctil que te permita realizar este tipo de dibujos. En mi caso, cuento con una tableta gráfica. Muy bien, una vez allí, te ubicas en la pestaña de revisar que se encuentra en la barra de herramientas de la parte superior. Y ahora, si tienes un panel de entrada táctil o de dibujo, podrás ver un apartado en la parte final que indica entrada de lápiz y un botón de iniciar entradas de lápiz. Al presionar sobre él, observarás que te lleva una nueva pestaña de herramientas de lápiz y plumas. Utilizando la opción de pluma, podrás añadir tu firma para darle esta característica de representación a tu documento. Puedes modificar el grosor e incluso el color del trazo. Así como también puedes utilizar la herramienta de resaltado o borrador. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!